¡Suscríbete al canal! Kendall Jenner se olvidó por un momento de ser la It Girl de Chanel y disfrutó del karaoke al mejor estilo Bang Bang. Noche de Karaoke, Nicki Minaj estaría orgullosa. Pero cuidado, Kendall, que ya sabes lo que diría Nicki. ¡Fuck the skinny bitches in the club! Paulina Goto no se quedó atrás y también tomó el micrófono para cantar. I love him. On my own. Los Miserables. ¿Será que Paul se prepara para un nuevo proyecto musical? Fanáticas celosas en 3, 2, 1. Nick Jonas celebró el cumpleaños de quien lo tiene más atado que sus propias cadenas. ¡Feliz cumpleaños a la increíble mujer que ilumina mi mundo cada día! Olivia Culpo. Estamos seguros que ahora las fans del Jonas Brother están como el mismo cantaría. ¡Yelos! Adam Levine compartió un tierno throwback. Pensé que yo era gran cosa. Claro, porque ser uno de los cantantes más hot tal vez no es gran cosa. Solo decimos. ¡Feliz cumpleaños a la increíble mujer que ilumina mi mundo cada día! ¿Y qué es lo que pasa cuando los nobles viajan a L.A.? Carla Sousa y Luis Gerardo Méndez pasaron unos días junto a Vadir Derbez en Los Ángeles. Con Luis Gerardo y Vadir en L.A. ¿Será que planean un próximo éxito de la pantalla grande, pero esta vez junto al hijo de Derbez? Habrá que ver. No te pierdas los mejores comentarios de la semana en el próximo ¿Quién posteó qué? Quédate en Quien.com ¡Gracias!